Hola, soy Paula de Trusted Shops y aquí te dejo tres consejos para preparar la campaña de Navidad. Consejo número 1. Planea con antelación. Asegúrate de que los productos más demandados estén disponibles y prepara tus emails y ofertas con antelación. Muchos consumidores empiezan incluso en septiembre a comprar los primeros regalos de Navidad. Consejo número 2. Optimiza tu sitio con palabras clave estacionales. Para que los consumidores te encuentren en Google, es importante que adaptes el contenido de tu sitio con palabras clave navideñas que potencien tu SEO. Consejo número 3. Demuestra que tu tienda es fiable. Integra elementos de confianza en tu sitio, como las opiniones de clientes o un sello de calidad, para transmitir confianza a los usuarios en la época con más ventas del año. Para más consejos sobre cómo preparar tu tienda online para la Navidad, haz clic en el link de la descripción.